Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Está ahí, está ahí, ahí está! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Pancho Puskas... ¡Se va a animar! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Se viene! ¡Se viene y está! ¡Gol! ¡Ahí está el hat-trick! ¡Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador! ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es matador! ¡Recibiéndola de nuevo de Bruyne! ¡Se viene, se viene! ¡Lo va a tener y está! ¡Gol de Bruyne! ¡Una definición de enorme calidad! ¡Puskas! ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Se viene a gol! ¡Se viene a gol! ¡Gol! ¡Gol de Puskas! ¡Lo hizo de nuevo, Pancho Puskas! ¡Muy bien! ¡Cómo llega a meter esa pelota! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser, ahí está! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Y ojo que los puede definir! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba, aprovecharon que el rival les dejó el balón, se descolgaron y los castigaron como merecían. ¡Gol! ¡ altre名, travesaño y entró! ¡Suscríbete al canal!